Música Bueno que tal amigos de Poyito Jason, bienvenidos a mi canal Y verdad, gracias, gracias por esos comentarios, por esos me gusta Y bueno muchachos, estamos en vacaciones, sí señores Se llegó diciembre, bueno ya estamos en diciembre Se vienen los regalos, se viene la lechona, se viene el ponqué Y bueno parceros, espero que en navidad les den unos buenos regalos Que Papá Noel les dé unos excelentes regalos De verdad se los merecen muchísimo Espero que hayan sido muy juiciosos en su estudio Y bueno ya no hay más tareas, sí señores, ya no hay más trabajo Y bueno, seguimos con partidos de primera línea de la semana 11 parceros Sí señores, semana 11 Hemos trabajado muy juiciosos en partidos de primera línea O también llamado Marquesina Y bueno, vámonos con Ajax vs PSV Si vamos a ver cómo nos fue con este Bueno muchachos, les voy a contar una historia del PSV Este equipo es un club polideportivo de los países bajos Sí señores Y fue fundado el 31 de agosto de 1913 Bueno, vamos a ver cómo nos fue con esta plantilla Y recuerden que para hacer todo este desafío de partidos de primera línea de la semana 11 Se necesitan aproximadamente unas 30 mil monedas Sí muchachos, o 27 mil 500 Eso ya depende cómo se encuentre el mercado A mí la verdad me costó solamente como 30 mil monedas Sí muchachos, me costó como 30 mil monedas La verdad no fue tan costosa Y bueno, espero que a ustedes les salgan más económicas Porque pues yo compro jugadores muy baratos Espero que a ustedes les salgan aún más baratos muchachos Vámonos con esta plantilla a ver cómo nos fue Recuerden que para esta plantilla solamente me gasté 7700 monedas Y ojalá nos salga algo muy bueno Nos van a dar un pack de oro especiales Bueno, vamos a ver cómo nos fue Tenemos 6 objetivos muchachos Tenemos 6 días restantes para hacer esta plantilla Así que no se lo vayan a perder Sí señores Vámonos a ver cómo nos fue con el primer objetivo Dice jugadores de Ajax mínimo 1 Bueno parceros, tenemos este portero Benjamín Bandler Y fue comprado por 350 monedas Vámonos con jugador del PSV Mínimo 1 Jugador PSV mínimo 1 Bueno muchachos, la verdad me compré este jugador Bart Ramseller Y fue comprado por 800 monedas Acá cumpliríamos ya nuestro segundo objetivo Y nos vamos con jugadores Holanda mínimo 6 Bueno muchachos, tenemos estos defensas Sí señores, toda nuestra defensa son holandeses Tenemos nuestro portero Y tenemos dos mediocampos Que también son jugadores de Holanda Acá cumpliríamos ya nuestro tercer objetivo Y vámonos con el cuarto Calificación global del equipo mínimo 67 Bueno muchachos, la verdad Esta plantilla no fue tan difícil No fue tan complicada Recuerden que no se necesita lealtad Muchachos, no se necesita lealtad Solamente es comprar los jugadores Ubicarlos en su plantilla Y no es nada más Bueno la calificación la pedían mínimo 67 En la parte superior derecha La pueden encontrar con el 77 muchachos Y vámonos con la química La química la pedían mínimo con 95 Y se logró con el 97 Esa sí fue un poco difícil Pero lo pude hacer con estas dos defensas Sí señores, dos defensas Y este portero y nuestro mediocampo Acá pude alcanzar esa química Que se necesitaba en nuestro quinto objetivo Y bueno, lo importante fue que ya la tenemos Solo es comprar los jugadores Ubicarlos y no es nada más Parceros Y nos van a dar un pack de oro especiales Y yo sé que les va a salir algo muy bueno Y el último objetivo decía Que teníamos que tener 11 jugadores En nuestra plantilla Bueno muchachos, ya tenemos acá Nuestros 11 jugadores en nuestra plantilla Sí señores Vámonos con los nombres de los jugadores Para que ustedes los compren Y los ubiquen en su plantilla Recuerden que les voy a dejar en la descripción Los nombres para que ustedes solamente copien Y peguen en la búsqueda Y no es nada más Vámonos con nuestro portero Benjamin Vanler Y fue comprado por 350 monedas Nos vamos con otro jugador de Holanda Gregory Van der Will Y fue comprado por 750 monedas Nos vamos con Ron Blar Y fue comprado por 1500 monedas Nos vamos con Han Arie Van der Hayden Y fue comprado por 950 monedas Vámonos con Eric Peters Y fue comprado por 300 moneditas Sí señores 300 moneditas Y nos vamos con Mediocampos Vámonos con Milan Badel Y fue comprado por 500 monedas Vámonos con Bart Ramseller Y fue comprado por 800 monedas Nos vamos con este jugador de Inglaterra James Ward Prouse Y fue comprado por 650 monedas Nos vamos con este jugador de Portugal Gil Díaz Y fue comprado por 400 monedas Un jugador de Inglaterra Charlie Austin Y fue comprado por 900 moneditas Y nos vamos con el último de nuestra plantilla Muchachos Nathan Redmond Y fue comprado por 500 monedas Sí señores Vamos a ver Ojalá nos salga algo muy bueno Parceros Crucen esos dedos Y yo sé que nos va a salir Algo muy bueno Vamos a enviar esto ya Recuerden que no se necesita lealtad Muchachos Solamente es comprar los jugadores Ubícalos Y ya Bueno muchachos Enviamos esta plantilla Sí señores Ojalá nos salga algo muy bueno Ay no Ojalá nos salga pantallas Porque nos ha salido muy buenos jugadores Sí señores Vamos a ver cómo nos fue Muchachos Vamos a ver cómo nos fue Tiendas Sí señores Pero antes Bueno Pack de oro especiales Vamos a abrir este pack de oro especiales Y nos vamos con Pack de oro Jumbo Premium Vamos a ver Vamos a abrir el que nos dieron En el desafío A ver cómo nos fue Pack de oro especiales Crucen esos dedos muchachos Mucha suerte Ojalá nos salga algo Bueno vamos Vamos pantallas Necesito pantallas Nos salieron pantallas Desafortunadamente nos salieron Bueno es un jugador de Italia Es un DFC A Serbi De media 82 Bueno De media 82 me gusta Me gusta de media 82 Bueno de media 81 también Vamos a ver cuánto vale este personaje En el mercado A ver si de pronto podemos alcanzar a lograr Lo que invertimos Bueno vale aproximadamente unas 2000 monedas Vamos a hacer una venta rápida Vale aproximadamente Bueno vale 2993 Y cuánto me gasté yo en esta plantilla Me gasté 7700 Pero yo sé que me va a salir algo mucho mejor Yo lo presiento muchachos Yo lo presiento Uy un pack de oro Ay desbloqueado Vea eso Que belleza Nos salió Un pack Vamos a desbloquearlo Canjear el pack Vamos a ver Y bueno nos salió acá un uniforme Si señores Uniforme de Nápoles Bueno vamos a enviar esto al club Si señores Y nos vamos a abrir Ese pack de oro A ver que nos salió Ese pack de oro No vamos a abrir este pack de oro Jumbo premio Lo vamos a dejar para el siguiente video Así que al final les voy a dejar el link Para que ustedes no se pierdan Los otros Las otras plantillas de partidos De primera línea de la semana 11 Si señores Así que no se lo vayan a perder Por nada del mundo Vamos a abrir este pack de oro Vamos a ver como nos fue Ojalá nos salga algo muy bueno Detrás de ese pack Ojalá 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 Bueno nos salió pantallas Yo también lo dudaba como mucho Porque eso no creo que nos vaya a salir algo tan bueno Así como así Pero bueno No nos fue muy bien Bueno nos dieron hartas cositas Este lo tengo Cold Smith Lo tengo repetido Bueno vamos a hacer una venta rápida 873 Pequeñísimas monedas Vamos a enviar esto al club Si señores Vamos a mirar a ver que pasó con este Si señores Bueno vamos a enviar esto al club Y colocar en lista de transferencia Bueno parceros De verdad muchísimas gracias Por haber visto este video No se pierdan Al final les voy a dejar los links Para que no se pierdan Que me salió en estos sobres Si señores No se lo van a perder por nada del mundo Y bueno parceros De verdad muchísimas gracias Por haber visto este video No olviden apoyarme con un me gusta O con un comentario Para mostrarlos En la próxima semana En partidos de primera línea En partidos de primera línea O marquesina Así que no olviden suscribirse A mi canal Para que sigan recibiendo Más notificaciones De todos los videos Que seguiré subiendo Sobre SBS Y bueno Sobre partidos de primera línea O marquesina Y de verdad Gracias Gracias por esos comentarios Y bueno Recuerden que acá no se trabaja Pero se goza Feliz semana Y feliz día de velitas Muchachos Porque acá en Colombia Es el día de velitas Y bueno Una feliz Feliz fin de semana Chao parceros Cuídense mucho Y gracias por todo Chao 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 Gracias por ver el video.